¡Eso! Todo esto empezó cuando el amor en mí llegó Eras como una luz que iluminaba todo mi ser Cuando llegaste tú ahí recién empecé a creer Porque es vivir así y en esta vida como seré Yo no sé por qué esperas Todo lo que a mí me pasa Llegó a mi vida algo que al final Yo no me esperaba Todo lo es normal Porque a mi vida llegaba Vivir en un mundo de soledad Y luego se acaba ¿Por qué te fuiste de mi lado, mi amor? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Y los baila sur de Chile, Cuba! ¡Allé, guay, guay! Para vivir así y en esta vida hay que comprender Hay cosas que se dañan en un momento que es muy infiel Nunca me imaginé Nunca me imaginé que en esta vida pudiera amar Lo que nunca esperé a mí llegó y no lo puedo negar Yo no sé por qué será Yo no sé por qué será Todo lo que a mí me pasa Llegó a mi vida algo que al final Yo no me esperaba Todo lo que a mí me pasa Todo lo es normal Todo lo es normal Todo lo es normal Porque a mi vida llegaba Vivir en un mundo de soledad Y luego se acaba Y se despiden para ti Nico Miguel Javier José Y que le cante a Cuba Tu culpa, Fabián Para el sur de Chile ¡Oye! 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 ¡Oye!